Música ¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del curso de Laravel Son 8 módulos, en cada módulo vamos a ver un tema diferente En el primer módulo vamos a comenzar con la instalación Y cuáles son los primeros pasos que tenemos que realizar Para poder crear nuestro primer proyecto con Laravel Cuáles son las herramientas o las aplicaciones que necesitamos tener instaladas Y podríamos mencionar que lo más básico y lo primero es tener instalado el lenguaje de PHP 5.4 o superior Es decir, de 5.4 hacia arriba Ahora, para efecto al curso Se recomienda utilizar XAMPP Que es un paquetado de software Que incluye tanto PHP como MySQL Y Apache Entonces, con estos tres programas Estamos ok para comenzar nuestro curso Bien, si no sabemos instalar PHP de forma manual Por ejemplo, usando Linux Donde hay que instalar y compilar PHP Instalar MySQL Apache Todo por separado Y configurar estas tres herramientas Que son necesarias Tenemos la opción de descargar XAMPP Que es un empaquetado que incluye todo en un solo programa Entonces, y lo tenemos tanto para Windows, para Linux y para Macintosh La instalación es bastante simple Se descarga Se descarga el ejecutable .exe Acá lo tenemos Y simplemente se le hace doble clic Y se instala mediante un wizard Como lo tengo instalado No es necesario que lo tengan que instalar nuevamente Bien, y lo mismo para Linux y para Macintosh De todas formas Hay preguntas frecuentes Cómo instalo XAMPP en la propia página Incluso está también para español Entonces acá salen las instrucciones Para poder instalar y ejecutar el XAMPP Para las distintas plataformas Bien, con esto estamos ok Con nuestro entorno de desarrollo Con PHP, MSQL y Apache Ahora con Laravel En Laravel 5, que es la última versión Cuenta con una robusta documentación Y también acá nos explica paso a paso Cómo instalamos Laravel Entonces Laravel Para manejar Sus dependencias El framework La librería Se necesita Composer Composer entonces Es una herramienta Que nos permite Administrar y manejar La dependencia De nuestros Desarrollos en PHP En nuestro caso Utilizando el Laravel Entonces Composer Getcomposer.org Es la página web Donde tenemos que descargar Esta librería Entonces Una forma Utilizando Curl Curl O bien Mediante el comando PHP Lo que hace Esta sentencia Básicamente se utiliza Para entorno Linux Ya que en Windows Es mucho más simple Solo se descarga Un ejecutable Se instala Y listo Pero en caso de Linux Y Macintosh Utilizamos Curl Para poder Descargar El Composer Punto Par Que es La extensión De un empaquetado De PHP Que significa PHP Archivo O archivo PHP Que en el fondo Es un empaquetado Que contiene Composer Esta herramienta Que nos permite Instalar El Laravel Al principio Puede sonar un poco Confuso Con tantas cosas Que hay que instalar Pero en realidad Es bastante simple Entonces Solo Se instala O se descarga Composer Y luego Este ejecutable Composer.par O par Como le queramos llamar Se tiene que copiar Dentro De la De la carpeta O del directorio Donde tenemos El Laravel Y luego Se ejecuta Un comando Es bastante Es bastante Simple Podríamos decir En el caso De Windows Bueno Aquí tenemos La instalación En el caso De Windows Es un poco Más sencillo Acá Instalando Windows Simplemente El Composer Setup.exe Y simplemente Con doble clic Y un wizard Se instala Y de forma automática Queda configurado El acceso Directo Al Variable De entorno Pad Por lo tanto El comando Composer Lo podemos ejecutar Donde queramos En nuestro Terminal Pero si estamos En Windows Como mencionaba Tenemos que Usar Quir O El comando PHP En caso De usar El comando PHP Tenemos que Asegurarnos De que De que la instalación De PHP Este también Configurada En el Entorno O en la Variable Entorno Pad De nuestro Sistema Operativo Bien Vamos a Continuar Con la Instalación Entonces La instalación Es a través Del comando Acá había Composer Composer Create Project El Laravel Large Laravel Y acá Le podemos Asignar Un nombre Por defecto De nuestro Proyecto Después Guión Guión Prefer Guión Dist Acá lo tenemos En pantalla Acá tenemos Nuestra Consola Y estamos En XAMPP HTDOX Y yo tengo Configurado El ejecutable Composer De forma Global Por lo tanto Yo lo puedo Ejecutar En cualquier Parte Sin tener Copiado El archivo Composer .par En En la Carpeta HTDOX Pero En el caso De que No tengamos Configurado Composer De forma Global Tendríamos Que tener Copiado Dentro Del HTDOX Que es El lugar Donde Vamos a Crear Nuestro Proyecto Ahí tendríamos Que tener Nuestro Archivo Composer .par Ahora Recordemos Que la Documentación Es bastante Completa De Composer La pueden Estudiar Analizar Cómo se Instala En Linux Cómo se Instala De forma Particular Dentro De un Directorio O bien También De forma Global Acá en el Fondo Descargamos Y luego Movemos Composer A Nuestro Directorio BIM En el Fondo Lo hace Hace Que nuestros Ejecutables Estén En Forma Global Y también Se pueden Poner En La Variable Entorno Pad Su Ubicación Para tener Acceso Global En Windows Es más fácil Ya que se instala Todo de forma Automática Y no hay que Hacer nada Y continuando Con La instalación Entonces Acá tenemos El Composer Crear Project Y Lo que sigue Después Es el nombre Proyecto Acá le Colocamos Laravel Guión Project Y Enter Y lo que hace Ahora Es Descargar La última Versión De Laravel Y además Nos genera El proyecto Con toda La instalación Esto puede Demorar Un Buen rato Así que Hay que tener Un poco De paciencia Y luego Empieza A descargar E instalar Cada uno De los componentes Necesarios Que se utilizan Como dependencia En Laravel Incluso Se instala El propio Laravel El framework Bien Y ahí termina Ahora Podemos probar Nuestro El proyecto Creado Pero antes De probarlo Vamos A revisar Que se haya Creado Y justamente Lo tenemos Creado Dentro de Htdocs Laravel Project Y esta Es la estructura De directorio Que es bastante Importante Que la tengamos Claro Primero Tenemos ¿No es cierto? El directorio App Que es donde Va a estar Todas Nuestras Clases Controladores Todas las Clases De lógica De negocio O el dominio Que serían Las clases Del modelo El manejo El manejo De eventos El listener Los filtros Que son Son manejados A través De los Midware En fin Eso Cada uno de los componentes Lo vamos a ir Conociendo De a poco Pero por ejemplo Acá tenemos La clase User Que nos crea Por defecto Nos crea Por defecto Para poder Trabajar Con base De datos Y con un sistema De autentificación Esto lo vamos a ver Pero más adelante Simplemente Lo muestro Para que Entendamos Que es lo que hace User acá Luego tenemos Eventos Que también lo vamos a ver Los providers También Que son muy importantes Que nos permite Configurar El arranque De nuestra aplicación Registrar Clases De servicios Los providers Se conectan Con el contenedor Del Aravel Que sería El container Que maneja Todo lo que es La inyección De dependencia También Un patrón De arquitectura Bastante potente Que nos permite Manejar Los objetos E instancias Dentro De nuestra aplicación Sin tener que instanciarla A mano Simplemente Se generan Una sola vez Y después Se pueden Invocar En los controladores Y también Se pueden Inyectar A la clase A una clase Controladora Se puede Inyectar De forma Automática Pero son Cosas Que vamos A ver Más Adelante El directorio HTTP Es Bien importante Porque acá Tenemos los controladores Y los filtros Y también Tenemos Las Las rutas O los routes También Que es fundamental Que nos permite Mapear Un controlador Hacia Una URL Acá tenemos Controladores Por defecto Por ejemplo El home Controller Y también Tenemos El 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 Welcome Controller Que es nuestro Controlador Por defecto De bienvenida Acá Simplemente Lo que hace Con el View Acá tenemos Una acción Index Lo que hace El View Es Generar Una vista Y le pasamos El nombre De la vista Que se va a llamar Welcome .blade.php Blade Es una extensión Propia Del motor De Template Que maneja Laravel Los Midward Son Filtros Del Laravel Son filtros Que se interceptan Justamente Antes de Invocar Un recurso En este caso Un controlador Y antes de llamar Un método Una acción Por ejemplo Y básicamente Para avaliar Si el usuario Es un invitado O En el caso Del home controller Para avaliar Que el usuario Este autenticado Haya Hecho El login De usuario Si no Se ha Autenticado Entonces Va a Redirigir Mediante Este filtro O malware A la página De login Pero Insisto Son cosas Que vamos A ver Más Adelante En detalle Simplemente Las estamos Explicando De forma Rápida ¿Qué más Tenemos? Tenemos Las vistas Que están En otro Directorio Pero Antes de ver Las vistas Vamos a ver Las rutas Acá tenemos Mediante La invocación Del método Estático Get En la clase Route Routes O ruta Vamos a mapear El controlador Welcome Controller Y su acción Index A la URL Por defecto De nuestro proyecto Es decir A la base Luego tenemos El home Por lo tanto Si estamos En el navegador Y escribimos Dentro De nuestro Proyecto Es el LargeHome Va a invocar El método Index Del home Controller Este método Index Va a tener El filtro Que nos Obliga Y nos valida A que estemos Autentificados Luego tenemos Otros controladores Relacionados A la autenticación Y password Que lo vamos a ver En el módulo De login Más adelante Con detalle Bien Creo que ya tenemos Una perspectiva Más clara Sobre controlador Y la ruta Luego Faltarían Las vistas Las vistas Se almacenan En el territorio Resources Entonces acá En view Tenemos Nuestro Template O layout Por defecto Que es App.blade Entonces acá Tenemos Nuestro Layout Nuestro layout Base Por defecto Por defecto Ya Significa que acá Están las URL Siempre Las URL Se tienen que Generar O definir O implementar Con el Con la función Helper URL Entonces acá Tenemos la base Y acá tenemos Diferentes Rutas Hacia controladores Que tenemos Por defecto También para cerrar Sesión Después tenemos La vista Home Y la vista Welcome Por ejemplo La vista Welcome No está Utilizando El layout Por defecto Pero si Esta Muestra Una página De bienvenida Cosas que vamos A ir viendo Si nos vamos Al navegador Y escribimos Y escribimos Bueno Localhost El nombre Proyecto Laravel Project Public Porque public Accedemos Al Al arranque Y acá nos Carga El Nuestra Página Welcome Por defecto Fijan Por ejemplo Home De forma Automática Nos manda Al login De usuario Al login De usuario Y ahí también Nos podemos Registrar En fin Hay varias Cosas que Vamos a ir Viendo En nuestro curso De nuestro curso Y para finalizar Vamos a ver La configuración Que está dentro Del config Y la configuración Es bastante Es bastante Directa Está todo Dentro Del Del directorio Config Ahí podemos Configurar Las configuraciones Globales De nuestra Aplicación Por ejemplo Cuál va a ser Nuestro Ambiente Si por defecto Va a ser Ambiente Desarrollo O producción ¿No es cierto? Se configura Acá Lo que hace Acá Es leer Una variable De ambiente Llamada App Deback Esa Variable De ambiente La encontramos En la raíz De nuestro proyecto En el archivo .emb O .environment Entonces acá Contamos Con Las definiciones De estas variables Globales Dentro de nuestro proyecto Por ejemplo Que tenemos El app Environment Es local El debug Es true Y la idea Del debug Es que Nos muestre Los errores ¿Ya? Entonces Con true Estamos en un ambiente De desarrollo Y por supuesto En producción Tenemos que cambiar Este valor A false También tenemos Las configuraciones De baseato Por ejemplo El host El servidor El nombre De baseato El username Y el password Bueno En app Están todas Nuestras configuraciones Globales Por ejemplo La url base Tenemos el locale Por defecto En inglés Y En caso De que falle Se estamos utilizando Un sistema multilinguaje Están todos Los providers Aquí los vamos a ver Y los alias Hacia la clase De acceso directo O Las fachadas Que se les conoce También tenemos Bueno Configuración De autentificación Login Y después viene Bueno El database Que es bastante importante Que lo vamos a ver más Para antes Por ejemplo Por defecto MySQL Pero sin embargo Podemos usar Varias bases de datos En nuestro proyecto Por defecto Soporta Multibase de datos Podemos trabajar Con SQLite Con SQL Con Postgrade Con SQL Server Que son las bases de datos Que soporta Por defecto Y cada una Con su propia Conexión Acá observamos Que Todos los username Y password Lo está leyendo Del Archivo Environment El punto Env ¿Cierto? Y por defecto Utiliza MySQL Bien Creo que hemos dado Un vistazo Bastante Rápido ¿Sí? Pero Preciso Sobre el Laravel Sobre la instalación Y sobre su Estructura De directorio La idea Es que Lean Los documentos Los PDF Que están explicados Paso a paso Que realicen El ejemplo Hola Mundo Que está En el PDF Y cualquier duda Lo discutimos En el foro ¿Ya? Eh Les habló André Guzmán El profesor del curso Hasta la próxima